Estamos en la redacción de pronto.com.com con Tiago, ¡bienvenido! Estaba esperando eso. ¿Pero te lo esperabas? No, no, estaba esperando eso. Llegás un ratito y escuché esos gritos y dije, quiero entrar. Claro. Y no tengo que querer sentir lo mismo. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra redacción. Gracias. Gracias por recibirme acá. Estoy calentito acá adentro, así que feliz, primero que nada. Bueno, la verdad que te escuchamos hablar y nos cuesta creer que naciste en Río de Janeiro. Nací en Río de Janeiro, viví muchos años, crecí acá en Buenos Aires. Igualmente, estoy muy aporteñado, porque no hablo así normalmente. Tampoco dirías que soy brasileño cuando me escuchás hablar. Tengo una mezcla de, bueno, lo que me ha dado años de vivir en Nueva York, una mezcla de acentos hispanos medio raros, colombiano, cubano. Estás para hacer una novela en cualquier momento. Podría ser. Doblaje. Podría ser. Así que, de repente se me saltan algunos acentos raros, unas palabras que ya se me grabaron de estar acá en Argentina hace un par de meses que estoy, es como que estoy bastante aporteñado. Bueno, la verdad es que por tu vida pasaron distintas como profesiones o hobbies, no sé cómo lo querés definir vos, pero la escultura, el dibujo, el teatro y finalmente la música, que fue el camino que elegiste como para darte a conocer y salir adelante. Contanos un poco acerca de ese proceso. Soy una persona bastante inquieta y me gusta mucho todo lo relacionado con crear, crear cosas y expresarse. Arrancó desde el lado del dibujo, desde muy chiquitito yo dibujaba, hacía caricaturas, bueno, estoy un poco tatuado, ahora estoy más tapado porque hace frío, pero estoy bastante tatuado y todos los tatuajes me los diseñé yo, me los fui dibujando yo. Me encanta, siempre me gustó mucho dibujar. Y con eso arranqué. Después empecé a actuar, empecé a hacer teatros, musicales y eventualmente así es como terminé enamorando de la música, que igual siempre fue una constante en mi vida, pero hoy por hoy se transformó ya ni siquiera en lo que hago, sino en quién soy. La verdad es que, bueno, estuvimos escuchando tus canciones y son re pegadizas, súper movidas. ¿Es un poco difícil tal vez inclinarse al reggaetón? Porque, bueno, acá en Argentina, viste, que es como que hay muy pocos artistas que se dedican a eso. Yo creo que no hay una cultura de pop urbano, como lo llamamos allá por mis pagos, por donde vivo. Pero ahí he conocido, he tenido la oportunidad de conocer muy buenos artistas acá en el país que me he sorprendido, que obviamente están en una escena antes todavía, se consume mucho la música. O sea, me ha tocado estar en boliches a la noche en Buenos Aires y de pronto, hoy por hoy, acá todo lo que suena hoy día es cumbia pop y de pronto es reggaetón de lo que chartean los beatballs, Nicky Jam, yo igual, Maluma, el rama más pop del urbano, por decirlo de alguna manera. Y realmente que es un poco mi bandera o la misión que me cargó de cuesta, habiendo crecido acá, y cuando vine yo trabajé varios de estos proyectos. Trabajo con los equipos de Maluma, de Daddy Yankee, he estado involucrado en la composición de varios de los temas con los que ellos han trabajado. Y haber visto que acá se vibra y se late, pero no, siendo un país tan grande, tan rico, con tantos habitantes, con tanta fuerza y habiendo exportado grandes artistas al mundo, no se exporte en artistas del género que hoy por hoy, hoy en día, en el planeta es el que más crece. Sí, que predomina sin duda. Entonces, un poco como bandera cuando llegué acá, fue mi locura, mi raíz, poder hacer punta en eso, en ese género, intentar abrir un mercado y abrir unas puertas también a otros artistas y unificarnos, unir acá a ese movimiento. ¿Qué recordás acerca del primer día que te fuiste un escenario a cantar y tenés ahí un montón de gente con la que se iba a encontrar, con esta música que, como bien dije hace un ratito, súper pegadiza, bailable? Placer, la verdad, mucho placer. Fue como el Zoom. Como te decía, me encanta todo lo que es crear. Disfruto mucho, siempre disfruto mucho del gramo al lado del estudio, de componer. Y cuando llegó, como se dice acá, el momento de sacar los trapos. Claro. Probar en la cancha. Lo que hacíamos, no hay nada más lindo que cuando ves la reacción de la gente, y ves a la gente o coreando, o cantando la canción, o bailándola, o bien, como decías, los míos, bien bailables, rítmicos. Es arriba, como se me pegó ahora, y digo todos los días en televisión, ¡pum! para arriba. ¡Pum! para arriba. Entonces, verlos bailando, ver que la gente responde a eso, es una de las cosas más lindas que hay. Y en el primer show, cuando tuve ese tipo de respuesta, realmente, como que, ah, bueno, esto me encanta, esta parte. No solo el estudio, crear o componer, la parte de llevarlo a la gente, y contagiar, y entretener, y hacernos pasar un buen rato, me fascina. ¿Te gusta? Sí, mucho. Bueno, vos, hace un ratito estuviste contando que, bueno, que arrancaste desde muy chico, que dibujabas, que es una de tus pasiones, sin dudas. Bueno, y a los nueve años, en la tele en vivo, hacías caricatura. Contanos, vos, ¿cómo surge todo eso? Con Luis Ordoñez, un genio caricaturista de acá en Argentina, cuando vivía acá en Buenos Aires. Genio total, que realmente, además, aparte de la caricatura, me dejó muchas enseñanzas de vida. Muchas anécdotas, él trabajó siempre lo que es dibujo, pero desde la parte mediática, quizás, exponiéndose en televisión, dibujaba, él dibujaba, el caricaturista en varios programas de televisión, y siendo un gorro millo, un peladito, como decimos, me llevó algunos programas con él, y hacíamos caricaturas en vivo, hacíamos tipo sketch con él, y, bueno, fue una experiencia que me marcó mucho, ¿no? Porque vino toda la parte, por un lado estaba todo lo de Clara que me gustaba, y con eso se agregó toda la parte de poder mostrar lo que uno crea, y que me quedó pegado, ¿no? La televisión, el teatro y el escenario, se me pegó ahí. Y, bueno, mostraste un poco de tus tatuajes, ¿no todos? Sí, tengo un par, no todos. Ahí está, un par que dijiste que los diseñaste vos, pero ¿sabés tatuar? No, no sé tatuar, porque tengo mucho respeto para tatuadores, que es otro arte en sí mismo, enorme, genial. Llevo diseño, los dibujo, los hago medidas, los llevo y digo, toma, mirá, ves esto, como me salió, me gustaría tenerlo igual puesto acá. Pero ese es otro arte que no lo domino, y me fascina, me gusta mucho, estoy muy relacionado también al ambiente del tatuaje, porque he estado en algunos reality de televisión en el exterior, de tatuada, tengo todas las patas tatuadas, medio, estoy tatuado por todos lados. Dios mío, ¿pero cuántos tatuajes decís que hay en tu cuerpo? Bueno, es difícil separarlo, ¿no? Por números, porque ya es como una masa de uniforme grande. Había pasado por varios tatuajes, lo que sí he intentado es, cada vez que estaba en alguna ciudad nueva o en una parte del mundo, por mi música, intenté, aunque sea, hacerme algún tatuaje en ese lugar. Entonces tengo unos cuantos, yo creo que superan las dos decenas de veces que he entrado a tatuarme. Y alguna vez algún familiar te dijo, che, pará con el arte en tu cuerpo, por decirlo de alguna forma, porque bueno, vos sabés que acá en Argentina hay como mucha polémica con la hija de Marcelo Tinelli, que tiene todo el cuerpo tatuado, no sé qué es lo que le falta. Yo creo que voy al camino. O sea, serías como el candelario Tinelli de la música. No sé si el candelario Tinelli, pero yo creo que voy al camino. Por ahí eso tiene que ver, es una cuestión cultural también, esto que te digo, la música, que te decía, no es lo que hago, es quien soy. Porque deja de ser lo que uno hace y cuando es realmente versátil se transforma en lo que uno es, lo que canto, la música que compongo, es mi esencia. Y mi imagen también, mis pantalones rotos, mis cadenas, mis tatuajes, esa cultura urbana la tengo muy a flor de piel. Tiene que ver con eso. Sí, obvio. Sí me dijeron en algún momento, mamá, perdón, parada de tatuarte, no, cuando arranqué, pero después por la oscuridad de espanto y en última instancia hace muchos años que estoy dando vueltas por el planeta, medio errante de casa, así que no han visto que los tatuajes se los desayunaron ahora cuando vine a visitar de vuelta por acá. Acá antes de que llegaras a la redacción hubo como un pequeño debate acerca de que tenías un parecido entre Maluma y Robbie Williams. ¿Te dices en algún momento que te pareces a algún famoso? Mirá, primero que nada claro, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o no comparto, pero evidentemente algo ha pasado. Tengo buenas historias chistosas respecto a eso. Primero, principalmente con Maluma, yo creo que tiene que ver también con la cercanía musical, artística. La primera fue en Nueva York, yo estaba de gira con la radio, con la mega, que es la radio, la principal radio de Nueva York, y estaban organizando un festival con Maná, con el grupo Maná. Yo estaba con ellos, llegamos obviamente con Maná, con la presa, con Pará, hace luces, la ropa roja, mucho despliegue, yo en el medio de eso. Y claro, ver más a mí en el medio de eso, arreglado. En ese momento teníamos el pelo de los dos igual, o los dos muy parecidos. ¿Por qué lo confuso era así? Se me paraban a gritar, los gritos en la calle, salían a hacer fotos. Y el road manager de Maná, la gente de Maná, no tuvieron mejor idea que seguir el chiste y parar a hacer toda la movida, la fotografía, y más como si fuese el pretty boy de Big Boy. Y no era así. Esa fue la primera vez. La segunda fue en Colombia, estando en Colombia, en la parte costera, en Cartagena, que pasaron en San Andrés y en Santa Marta. Algo muy similar también, que se me acercaron adentro del VIP o yo, a pedirme fotos, en Colombia mismo, en su casa, a pedirme fotos pensando que era Maruma. Y bueno, no. No, no sos. Y acá cuando llegué, estando enfrente de una cámara todos los días en televisión, me bautizaron en Maruma Argentino. Ellos me pusieron de... ¿Y te gusta o no? No reniego, ni si no, no es que no me guste. Si la gente que lo dice y se exprese, quizá expresen, no tengo ningún problema. Tenemos, claramente compartimos una visión, una misión, de llevar este género y este movimiento a lo más alto que se pueda. Es un gran artista que le está yendo muy bien, así que primero que nada que me comparen con uno de los pesos pesados hoy en día del género y de la música y del arte. Bueno, me lo tengo que tomar como un halago. Yo, como decía, no comparto. Yo no me veo parecido. Vos sos Tiago, puta. Yo soy Tiago. No me veo parecido, pero bueno, si me veo parecido, allá lo que piden, bien, los acompañamos. En tu fanpage vimos un montón de regalos que te hacen tus fans, pero me imagino. Quiero que nos cuentes cuál es ese particular que tal vez te causó mucha gracia o que lo consideraste como una locura. A mí realmente me llegó muchísimo y creo que tiene que ver con lo que te decía antes. A mí me gustan los tatuajes, la cultura urbana. Me han llegado muchos regalos. Lo viví. Culturalmente es diferente el fanático de los diferentes países. Viví experiencias diferentes en diferentes partes del mundo. Ahora que me tocó llegar a Argentina, empezar a mostrarme acá y empezar a tener exposición y que me conozca la gente, me empezaron a devolver ese cariño acá. Y realmente me llenaron a tragar sus banderas, fotos, de dibujos, de todo, cosas muy bonitas. Pero una de las cosas que a mí más me impactó fue empezar a ver a, sobre todo, mujeres, a chicas y jovencitas tatuadas. Tatuadas con mi nombre, tatuadas con frases de mi canción o con las letras, con los títulos de la canción. Para mí el tatuaje es algo, yo no lo llevo con moda. Me gusta, me gusta culturalmente, me gusta lo que significa. Todos mis tatuajes tienen un significado para mí. Entonces cuando veo eso reflejado en mi team Tiago, como se autoproclaban a ellas, los tiaguitas, realmente me impacta, me impacta fuerte. Yo creo que es una locura linda, es una locura. Me impactó mucho verlo acá en Buenos Aires, en tan poquito tiempo. En Argentina, ¿no? En Buenos Aires, porque es de diferentes partes del país que me han mandado. En tan poquito tiempo, gestos tan lindos. ¿Con qué artista te gustaría grabar? Bueno, hay varios que me gustaría ya partir. Entonces, es difícil, es complicado. Pero realmente a mí me encanta fusionar. Me gusta mucho jugar con la música, probar diferentes estilos, y generar nuevas rítmicas, nuevos conceptos. Entonces, si bien tengo artistas a los cuales admiro muchísimo lo que hacen, admiro mucho lo que ha hecho por el movimiento urbano, el pop, J Balvin, por ejemplo. Y bueno, Daddy Yankee, que es un patrón que he tenido suerte de compartir estudios con ellos. Creo que lo que más me llama la atención es cuando puedo jugar y tener colaboraciones artísticas con artistas que son de otro género, palos musicales, totalmente diferentes. Eso me llama mucho más. Ahora estamos encarando la colaboración con Fat Joe, que es un rapero americano, y viene el palo del rubro de hip hop. Y me gusta mucho eso, anglo, el spanglish, y jugar con los idiomas, y jugar con los géneros. Ese tipo de colaboraciones creo que va a ser la más rica también para el oído de la fanaticada y el público. Me gusta mucho. Más allá de esta colaboración, ¿qué es lo que se viene en la vida musical de Thiago para lo que resta de este 2017? Ay, sí, suspiro. ¿Qué hay pensado shows, giras acá, en otros países, por supuesto? Realmente, cada día a día la gente se pone más cargada, más pesada, lo cual es bueno. Más posibilidad de llevar música y lo que hago. No solo yo, todo mi equipo de trabajo a diferentes rincones, a diferentes oídos y ojos. Y ahora, lo más prontito ya, yendo a paso por paso, el 12 de agosto, voy a tener lo que hay que hacer. Va a ser, en definitiva, la primera presentación masiva, por llamarlo de alguna manera, acá en Buenos Aires, en vivo, o show en vivo, porque es para todas las edades. Hace poquito me presenté, el 22 de julio, en lo que fue mi primera presentación acá en Argentina, en el marco de celebración de mi cumpleaños, y fue un show para mayores de 18 años. Estuvo a casa llena, así que, súper agradecido. Pero ahora lo venimos con el 12 de agosto, para todas las ciudades, en el Epic Fan Fest Argentina, acá en Paralmo, acá cerquita, en Paralmo Cloud, vamos a estar presentándome junto a Matt Hunter, que viene de Nueva York también, a Stereo 4 desde Puerto Rico, y a Nicolás Dómini, acá en vivo de Argentina, en casa. Así que vamos a estar dando show en vivo ahí, el 12 de agosto, eso es lo más prontito, y tenemos otras fechas más por Argentina por delante. Y musicalmente, bueno, ahora estamos a días nomás de arrancar las Olimpiadas de Brasil, así que qué mejor momento que abrazar un poco mis canciones, mis temas que tienen esas raíces, estamos difundiendo, y mostrando un poco lo que fue mi primer salsilla a nivel mundial, que me dio muchas satisfacciones, que se llama Río, y Chacha, que si lo escucharon, después les muestro un pasito de barrio, así se lo aprenden. Buenísimo, nos gusta, nos gusta. Estamos moviendo eso ahora, y venimos en septiembre con un regalo fuerte para acá, y para todo el resto del planeta, vamos a salir con algo nuevo en todo el mundo en septiembre, así que, expectantes, ya está listo, cocinado, un video hecho adelanto para ustedes, porque no lo dije en ningún lado todavía, un video hecho en Colombia, un video hecho en Colombia, en Cartagena, a todo tramo, como le decimos acá, así que ansioso de poder mostrarlo a la gente, en septiembre venimos con eso, y bueno, y queremos que nos depara el futuro, el destino, el universo. Me imagino que por tu cabeza corren muchas ideas, pero si yo te tengo que preguntar, ¿cuál es ese sueño por el que vos te levantás todos los días? Como vos dijiste, corren muchas ideas, no me para un segundo la cabeza, soy enamorado de lo que hago, realmente lo vivo con mucha pasión, cada lista de lo que hago, de crear música, de estar arriba en el escenario, de estar frente a una cámara, de interactuar con mis fans, con las redes sociales, realmente me paso horas por día interactuando, porque me fascina, me gusta mucho tener ese contacto uno a uno, ver qué es lo que les gusta, responder los mensajes, tener esa evolución, pero hoy por hoy estoy muy prendido al Instagram, por ejemplo, y estoy realmente, a veces me dicen, dale, Tiago, pará, entre 3, 4, 5 horas por día respondiendo mensajitos, y todo eso me llena, y a lo que apunta es, me gustaría poder hacer eso masivo, llevar, primero que nada, como te dije, la misión que vine acá a Argentina, o que me puso en mi cabeza, y sobre la espalda, y que muchos creyeron, y creen, y me están apoyando, en poder llevar, hacer de este género, que es lo que más crece en el mundo, poder tener referentes acá en el país, poder hacer punta de bandera con eso, cargarnos esa bandera, y poder de acá, volver hacia afuera, y demostrar que hay talento también, acá en Argentina, que se dedica a hacer ese movimiento, ese género, eso creo que es lo que me levanta todos los días, acá en Argentina, que te impulsa a seguir, me pone filiaza, Tiago te agradecemos, por haber venido, que sigas los próximos, bueno y nos vemos la próxima entonces, pero vas a cantar acá en vivo, bueno no hay problema, gracias, gracias.